Esto es lo más relevante hasta el momento en 724. Al menos 4 millones y medio de personas resultarán afectadas por el corte en el suministro de agua por los trabajos de mantenimiento en el sistema Kutzamala del jueves 28 al domingo 31 de enero. Así lo informó Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Admitió que esa situación no es menor, pues la suspensión del servicio será al 100%, lo que no ocurría desde el año 2013. La actriz y productora Kate del Castillo no se presentó a la cita que estaba prevista en el Consulado de México en Los Ángeles para declarar en calidad de testigo por sus presuntos encuentros con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Pero la Procuraduría General de la República solicitó a la actriz mexicana declarar de forma voluntaria y en calidad de testigo sobre su encuentro con Guzmán Loera. Por lo tanto, no existe ninguna orden emitida por un juez y del castillo hizo válido su derecho de no presentarse. La masa de aire polar asociada al frente frío número 34 y la octava tormenta invernal de la temporada favorecerán un fuerte descenso de las temperaturas y la formación de nieblas densas en entidades del norte, noreste y oriente, así como el centro del país. Y en las noticias internacionales, las principales bolsas de valores de la región hacia Pacífico cerraron este martes sus operaciones con caídas tras el desplome de los precios del petróleo. Los inversionistas han activado de nuevo su desbandada de la bolsa de Shanghái y al cierre de las pérdidas se han elevado al 6.4 por ciento. De esta forma, el índice Shanghái Composite se aleja del umbral de las tres unidades. La Federación Farmacéutica Venezolana anunció una crisis humanitaria y solicitó ayuda internacional para recibir medicamentos a través de donaciones debido a la falta de importaciones de fármacos en aquel país sudamericano. Alumnos de una escuela secundaria francesa fueron evacuados por precaución luego de recibir amenazas de bomba, reportaron medios locales. Cerca de 2.400 alumnos tuvieron que abandonar el establecimiento educativo luego de una llamada de alerta. Y en los deportes, Peyton Manning había aceptado que su salario se le redujera en cuatro millones de dólares durante la presente campaña, tras guiar a los broncos de Denver al Super Bowl. El veterano coreback ha recuperado la mitad de ese dinero. Alan Pulido está en la mira de la selección mexicana a pesar de los problemas que tiene con el club tigres. El técnico del tri, Juan Carlos Osorio, comentó que su convocatoria es una posibilidad para los partidos que tiene el equipo mexicano en Puebla. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández. ¡Gracias!